Usted no sabe cuánta alegría yo tengo, cuánta felicidad tengo en mi corazón de orar a Dios, respaldado por su misma palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice la palabra Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá. Este mes de octubre le pido a Dios que Dios sea permitiendo que esas deudas sean pagas, que esas deudas sean canceladas, hermanos y hermanas. Le pido al Señor nuestro Dios que esas deudas sean pagas, que esas deudas sean canceladas. Señor mi Dios, mi Padre y mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro Dios mío conforme a esta palabra. Yo oro, Dios mío, Señor, creyendo en sus promesas. Yo oro, Padre Celestial, con la certeza y la seguridad que esta palabra, Padre, no regresa vacía, Dios. Esta palabra, Dios mío, Padre Celestial, nos infunde aliento. Esta palabra tiene poder. Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá. Dios suplirá todo. Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús usted reciba sanidad, paz. Usted reciba la protección, la cobertura, la vida. Usted reciba, hermano y hermana, en Cristo Jesús usted reciba todo el respaldo de parte del Señor. Toda la cobertura, toda la protección, toda la vida, todo el respaldo de parte del Señor.